Estef en Straubach murió destruyendo munición de dispersión contenida en granadas alemanas de fabricación israelí. Las carcasas son vaciadas en los talleres de EBV por encargo del ejército germano Bundeswehr y de la empresa Rheinmetall, siendo rellenadas después con nuevos explosivos. Winkler no permite filmar en sus instalaciones. ¿Tendrá algo que ocultar? El accidente desató el pánico entre los trabajadores de EBV. Muchos sabían de lo frecuentes que eran los incidentes al desactivar y vaciar munición de dispersión, pero se impuso la ley del silencio por temor a arriesgar los puestos de trabajo. En su desesperación, algunos de ellos escribieron una carta anónima al ministro del interior del LAN de Sajonia, y no era la primera denuncia. Este accidente pudo haber sido evitado después de que hace tiempo se denunciaran las peligrosas condiciones de trabajo, así como el deficiente estado de seguridad de varias instalaciones. ¿Apelamos a la autoridad del cargo a usted confiado? Los remitentes de la carta estaban lejos de sospechar que el propio LAN de Sajonia, a cuyo ministro del interior habían apelado buscando amparo, no sólo era socio capitalista de la EBV, sino que había subvencionado a la empresa con un millón ochocientos mil euros. Spreeberg, la competidora de Brandeburgo, se dedica actualmente al despiece de granadas de Suecia. Los proyectiles son llevados por cinta transportadora a una cabina de seguridad, donde son abiertos con una sierra de acero. La cabina ha de estar vacía. Peligro de explosión. Diariamente se neutralizan aquí hasta 700 granadas de 7 kilogramos de contenido de TNT cada una. En este campo, Rudolf Meinhardt es un experto. Tras cursar estudios en la ex Unión Soviética, en tiempos del extinto régimen de Berlín Este, fundó las bases de la empresa EBV que después abandonaría. Sin embargo, parece como si a este hombre le acompañara la mala suerte. Y no sólo por el accidente que costó la vida de Stephen Strowbach, estando él todavía al frente de la EBV, sino porque pocos días después de pasarse a la competencia, sucedió una catástrofe todavía peor en su nueva empresa, Spreeberg. El 12 de diciembre de 2002, y al destruir bombas del ejército de Taiwán, un búnker de la empresa Spreeberg saltó por los aires a causa de una explosión que despedazó a cuatro trabajadores. La deflagración fue tan potente que entre las ruinas del búnker apenas se encontraron restos humanos. Medio año después, en la fiesta anual de la empresa, todo parece olvidado. Pero la imagen de Spreeberg quedó maltrecha. Aunque la fiscalía todavía no haya hecho públicas las conclusiones de su investigación, surge la pregunta. ¿Pudo haber sido tal vez la lucha competidora contra EBV la culpable del accidente? Ambos competidores habían luchado a brazo partido por el contrato de despiece y neutralización de bombas ofrecido por Taiwán por un monto de 20 millones de dólares. Para indignación de EBV y su gerente de entonces, Rudolf Meinhardt, la competidora Spreeberg ganó el concurso. Pero después de haberse pasado a Spreeberg, Meinhardt afirma ahora que la adjudicación fue ganada en buena ley. Se comparan las ofertas y los conceptos al detalle y si las prestaciones ofrecidas son similares, la atención se centra naturalmente en los precios. Así que al comparar precios, que en este concurso diferían, gana el mejor. Es así, el más barato gana. En este caso, Spreeberg fue efectivamente el más barato. A Frank Winkler le ganaron en Taiwán con sus propias armas. Esta vez, él no fue el más barato y EBV no pudo ni quiso ofrecer los precios dumping con que atraía a los estadounidenses porque aspiraba a que la neutralización de bombas y granadas acabara arrojando beneficios. De ahí que la derrota de Taiwán fuera tan dolorosa. Como ya llevábamos trabajando dos años en el proyecto, para nosotros fue una gran decepción. En total habíamos invertido un millón de dólares para conseguir el contrato, por ejemplo en los análisis de la munición a despiezar. De ahí que para nuestra empresa fuera un verdadero choque, después de haber dado por descartado que el contrato sería para nosotros. Spreeberg reconstruye el destruido búnker cuyos daños estaban asegurados. El tiempo apremia. La mayoría de bombas del lote de Taiwán debería estar neutralizada, pero sigue intacta en los depósitos de la empresa. Y hay apuro porque Taiwán podría ofrecer un nuevo contrato y en Brandeburgo, Winkler, el gran competidor de la EBV, está al acecho. Con excursiones y buen humor, Rudolf Meinhard trata de ocultar sus preocupaciones. El nuevo contrato de Taiwán no está nada seguro. Y a la larga, Spreeberg no podrá subsistir sin la munición de la US Army. Al parecer, los estadounidenses siguen apostando por su competidor EBV, con un Frank Winkler que se mueve como pez en el agua, en el stand del consorcio armamentístico General Dynamics, una de las empresas de confianza de la US Army para el despiece y neutralización de bombas y granadas. Winkler blasona de que 2004 será el gran año de EBV. Winkler ha sido invitado a un partido de polo por la tarde. Con su mezcla de audacia y astucia, ha cosechado un nuevo éxito. La derrota que encajó con el contrato de Taiwán parece olvidada. Evidentemente, Winkler no adivina todavía los negros nubarrones que se ciernen sobre él y su empresa. Llegada del Intercity de Leipzig a Berlín-Ospanoff, estación del este. En la capital germana, Renate Strobach y su hijo Jörg acuden a la cita con su abogado, después de haberse decidido a llevar a la EBV a los tribunales, porque ya no se fían de la Fiscalía de Leipzig, que sigue con su investigación de homicidio por imprudencia. Y este podría ser su principal testigo de cargo, Bert Reichelt, funcionario técnico de la Inspección Industrial de Leipzig. Está comprobado que Steffen Strobach murió al estallarle junto a la cabeza las esquirlas de una instalación de absorción. El funcionario técnico, Bert Reichelt, acudió varias veces a la EBV por incidentes en el proceso de despiece, reiterando en sus informes que la instalación de absorción no respondía a los estándares técnicos actuales. La empresa estaba tanto más obligada a incorporar los últimos avances técnicos cuanto que operaba con material explosivo. Por eso había de proveerse de lo mejor que hubiera en el mercado, lo que naturalmente incidía en los costes. La empresa conocía perfectamente las modernas y homologadas instalaciones de absorción. O sea que en realidad Steffen Strobach no hubiera tenido que morir. Eso es. ¿Por qué no se protegió la instalación de absorción con cemento armado como es de rigor en todo proceso industrial de peligro? ¿Por negligencia? ¿Por ahorrar costes? ¿No era obligado conocer el peligro que comportaba? De pronto se esfuma la seguridad de Winkler en sí mismo. Siempre es lo mismo. Si antes no te habías dado cuenta, después sabes mucho más. ¿Era obligatorio conocer el peligro? Debiéramos ponernos de acuerdo en que ese peligro a lo mejor sí se hubiera podido conocer, pero que fuera obligatorio conocerlo, creo que no. El accidente provocó en Leipzig una sorda guerra tras las bambalinas, porque la instalación incriminada contaba con el permiso de la presidencia del gobierno de Sajonia, que, sin consultar a la inspección industrial, lo concedió haciendo uso de las prerrogativas que le concede la ley. Si nuestro departamento hubiera intervenido, habrían cambiado la instalación de absorción. ¿Es que cree que lo puentearon? Pues entonces que lo diga, que diga que se siente puenteado, aunque sea entre comillas, pero que no empiece a hablar de instalaciones que no entiende y de las que no tiene ni idea. La disputa sube de tono. No solo Frank Winkler se juega mucho en este envite jurídico, sino también el gobierno de Sajonia, que declina hacer declaraciones al respecto. Michael Rudnitsky, el abogado de los Strowbach en la querella contra EBV, se plantea demandar por daños y perjuicios a la presidencia del gobierno del Land de Sajonia, como responsable subsidiario. Desde el punto de vista de EBV, sería comprensible que, para agilizar la gestión, al solicitar el permiso de la instalación que costó la vida a Stephen Strowbach, optase por la vía más rápida de la concesión gubernamental directa. Es absolutamente incomprensible cómo se pudo permitir tal cosa y que la presidencia del gobierno de Leipzig aceptase la petición del permiso sin alarmarse y sin decirse a sí misma. Hay que estudiar detenidamente la petición porque se trata de una instalación realmente virulenta, con un nuevo componente que exige el preceptivo permiso. O por lo menos, esto hay que analizarlo a fondo. Si no, que se dijera, bueno, esto ya es suficiente. El caso demuestra que no era suficiente. A los Strowbach y a su abogado no les cabe la menor duda de que Stephen Strowbach seguiría vivo si la EBV se hubiera preocupado más por la seguridad de sus empleados. ¿Perseguía Winkler a cualquier precio el contrato con los estadounidenses? Evidentemente, el Pentágono deseaba alejar de sus fronteras la destrucción de las bombas y granadas desechadas. Elznig, 17 de septiembre de 2003, primer aniversario de la muerte de Stephen Strowbach. Un amigo va a depositar un ramo de flores sobre su tumba. El caso dio hace escasos meses un giro sorprendente cuando la empresa EBV declaró suspensión de pagos. Las ofertas de un ping de despiece y neutralización de munición no habían sido suficientemente rentables. Si la banca rota fue lamentable para el pueblo de Elznig y el land de Sajonia, para el propio industrial Frank Winkler fue la ruina. Pocos días más tarde, la US Army elegía a su competidora Spreeberg para el despiece y neutralización de su munición desechada. La empresa de Brandeburgo vencía finalmente en la lucha competidora y Alemania seguía en el bombástico negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!